¿Qué es el calendario de actividades? Y se pueden dar el lujo pues de planificar en qué momento comienzan su asueto de semana mayor, pues estará comenzando entre el lunes, hoy lunes, martes, miércoles, de manera tímida primero y luego de manera más acelerada, el éxodo de muchas personas hacia el interior del país, hacia lugares vacacionales, hacia sus pueblos de origen, y todo esto, por las razones que sea que implique el éxodo, el retorno, la gran cantidad de viajantes, nos convoca como medio de comunicación desde ahora, en una Semana Santa, Z Semana Santa dos mil veinticuatro, en una Semana Santa una vez más especial, convoca pues a modificar nuestra programación, así estaremos haciéndolo conocer durante esta misma semana, con programas especiales, abocados en su inmensa mayoría, a tratar de condicionar favorablemente la mentalidad, la toma de decisiones de nuestros conciudadanos, para recordarles que será el próximo lunes, cuando termine la Semana Santa, que estaremos superando el reto, y ese lunes, que cae específicamente el primero de abril, ese día, le vamos a necesitar a usted sano y salvo, le vamos a necesitar de regreso, le vamos a necesitar junto a su familia, vamos a necesitar que todos ustedes sigan ayudando a construir el gran país de los dominicanos, conserven lo más importante que es la vida, este regalo que tenemos, en el caso de los que somos creyentes de inspiración divina, en el caso de los que no lo son, una feliz, un feliz azar en el universo, único por demás, hasta ahora, no se ha podido comprobar que existe en otro lugar, donde existe la materia, y mientras esto sea así, entonces vamos a valorar este privilegio, queremos que a lo largo de esta semana, usted pueda sacar tiempo de reflexión, pueda tener disfrute, se lo merece, el trabajo de los dominicanos suele ser muy duro, muy fuerte, muy exigente, el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de toda nuestra labor alrededor de nuestros objetivos, suele ser muy extenuante, pero para eso estamos aquí, para intentar informarles, orientarles, dar cuenta, obviamente, del comportamiento de las autoridades, que van a estar también sumándose a los operativos, que de manera oficial se harán durante esta semana, y tratar de conseguir lo que está ahora, se nos ha hecho imposible, reducir al mínimo posible, el número de incidencias que suelen ocurrir en estos feriados, hagamos esta meta, tratemos de ser lo suficientemente amantes de nuestra vida, y la ajena, para que podamos tener una semana santa, ojalá que sea de récord positivo, ese es el más noble de los objetivos que pudiéramos tener. Hoy es lunes 25 de marzo, queremos como de costumbre cada día, agradecer al Todopoderoso, precisamente por una oportunidad más, en esta cabina histórica, y en estos micrófonos de la Z101, queremos como de costumbre recordar las vías de acceso al contenido que aquí generamos, a través del portal Z101 digital.com, la versión web, a través de la aplicación Z digital, para ser instalada en celulares, en dispositivos móviles de cualquier formato, a través del canal Z digital de la plataforma de YouTube, en el cual pueden vernos en tiempo real, escucharnos en tiempo real, participar de la herramienta interactiva, y en caso de no poder escucharnos en vivo, acudir a esa biblioteca extraordinaria, de contenidos que ha generado la Z101, y la programación de la Z por mucho, mucho tiempo. También se agregan a estos mecanismos, la radio tradicional de siempre, las frecuencias compartidas, de la Z101 en todo el país, ZTV, nuestra señal de televisión, que llega a todos ustedes a través de los canales 90 y 110, de los sistemas de telecable de Claro y Altiz, en toda la República Dominicana. Por si todo esto fuera poco, en el sistema de streaming de imagen, por streaming de Roku TV, y también en los perfiles oficiales de la Z101, y el gobierno de la mañana, en cualquiera de las plataformas que son masivas, y que son utilizadas por una buena cantidad de nuestros conciudadanos. Vámonos de inmediato, recordando que todo esto es un esfuerzo de producción de don Bienvenido Rodríguez Durán, presidente de esta estación, de Bienvenido Rodríguez León, de nuestros compañeros de cabina y de la producción de este espacio, los compañeros Kundo Camarena, los controles Josefina Ortiz y Karina Lantigua, en la coordinación y producción de este espacio, el compañero Carlos Gutiérrez, y por supuesto, los miembros de este staff del gobierno de la mañana, que desde ahora y hasta las 11, eligen los temas que consideramos son los más importantes para el país. Vámonos con los titulares más importantes que amanecemos hoy en esta jornada, una buena cantidad de personas, pueden ser cientos, pueden ser decenas, alguien hablará de miles, estuvieron manifestándose el día de ayer frente a la sede de las Naciones Unidas, contra las pretensiones de instalar campos de refugiados en República Dominicana. Abrilló ahí por su presencia un grupo de jóvenes, llamado Antigua Orden Dominicana, que presentó un comunicado a la oficina, rechazando la instalación de estos campos de refugiados en el país. La Organización Internacional para las Migraciones había suspendido la apertura que tenía planificada del Centro para la Atención de Migrantes a finales de este mes, según informó el Ministerio de Interior y Policía, que saludó esta decisión. Por demás, el pasado domingo, el día de ayer, en el espacio de los sabios en la Z, habíamos convocado al director de esta institución, no hizo acto de presencia, está en su derecho, de todos modos, se le había invitado a participar y a dar a conocer las actividades de esta institución, que hay que decirlo, hay bastante literatura sobre ella en su propia página web, de ahí que nos llamara mucho la atención el hecho de que se mandara esa invitación, no había, pues, mucho que encontrar sobre el tema en la parte virtual. Se destituyó, y esto es un... una decisión que mandó mensajes confusos, se destituyó a la coronel... señores, no existe lo de coronela. No existe coronela, no existe generala. ¿Saben por qué no existe generala ni coronela? Porque no existe raza ni cava. O sea, nos entendemos, no existe raza, no existe cava, no existe sargenta, pero bueno. La coronel Gil Morales fue destituida como directora de la cárcel de La Victoria. Su remoción se produjo luego del fuego en el penal que dejó 13 reos muertos y varios lesionados. Este sábado se registró un nuevo incendio en la cárcel de La Victoria. Sería muy importante que se aclarara el contexto de esto, porque para mucha gente ha quedado la impresión, me uno, a quienes así lo sienten o lo saborean, de que esto pudiera ser una victoria para los grupos que posiblemente estuvieron detrás de este conato y que, se ha dicho, habrían estado presionando para que esta persona, de la que no tengo, hay que decirlo, más informaciones, no fuera la encargada de ese penal de la victoria. Los candidatos excluidos del debate convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, tendrán su debate alternativo. Grupos de medios de comunicación anunciaron que realizarán un debate electoral con los candidatos presidenciales de los partidos alternativos que participarán en los comicios en mayo próximo. Eso está bien, porque a las instituciones de derecho privado no se les puede imponer nada, se les puede convencer o se les puede presionar, pero si no ceden a la presión o a la propuesta, bueno, pues usted genera alternativas. Así que suerte para ellos en este debate. Expectativa ante convocatoria de la Alianza Rescate RD para dar a conocer importante información. Hoy lunes estuvieron llenas las redes sociales de todo tipo de conclusiones sobre este anuncio, así que estaremos viendo el desarrollo el día de hoy, no solo de las informaciones, sino también, ¿por qué no?, de los comentarios y análisis de analistas, de personas interesadas o cercanas a esta alianza de agrupaciones políticas. Inicia hoy la Semana Santa y la Policía Nacional dice que aumentará el patrullaje preventivo para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la Semana Santa. En las internacionales, que no tan lejanas a nuestro deber nacional, se ha instalado el Consejo de Transición y en Haití ya comenzaron las renuncias. La primera que sale es Dominique Dupuy, la única mujer en formar parte, es una abogada que ha hecho presencia en organismos multilaterales representando Haití. Le hemos dado seguimiento en redes sociales a la señorita Dominique Dupuy, que suele ser bastante moderada en sus declaraciones. Y ya se convierte en la primera persona que abandona el Consejo de Transición, el cual me parece va a ser bastante movidito en cuanto a salidas y entradas, más que menudo el grupo puertorriqueño, en cuanto a entradas y salidas. Preparémonos para ver eso. En cuanto a las autoridades francesas, ya comenzó la suspensión de los vuelos, comenzaron a suplir la suspensión de vuelos comerciales entre París y Puerto Príncipe con la Organización de Vuelos Especiales para que franceses vulnerables que estén deseando salir de Haití puedan retornar a su país. El fin de semana fue sangriento a nivel internacional, se estuvo finalizando el conteo, al menos aumentando a 133 víctimas mortales el atentado del pasado día viernes en una sala de conciertos de Moscú, que fue atención reivindicado por el grupo Estado Islámico, que sacó videos incluso de los propios terroristas que fueron atrapados camino a la frontera con Bielorrusia, pero convenía más decir que era la frontera ucraniana, y que en efecto incluso de la propia Bielorrusia salieron informaciones de que habían ayudado pues a atrapar a estos yidajistas, que es bueno recordar, son socios de algunos de los más importantes enemigos de Rusia, como es el caso de los combatientes contra Bashar al-Assad en Siria y otros grupos en África y en Asia. Así que finalmente fue asesinada en Ecuador en medio de la ola de violencia la alcaldesa del Cantón San Vicente en la madrugada de este domingo, Brigitte García, fue asesinada en medio de la ola de violencia. Vamos a tener nuestra encuesta el día de hoy, estará colocada en las redes sociales, esencialmente en ex y en otras redes, porque cree que las autoridades suspendieron a la directora de la cárcel de La Victoria, cuáles son las posibilidades, las razones por las cuales se produjo esta destitución tan temprana en el cargo, y estaremos hablando obviamente de la intención o no de los centros de migrantes. Así que estos son los titulares más importantes que recoge la prensa nacional al momento de nosotros pues iniciar esta jornada de hoy día lunes, la cual vamos a por supuesto esperar que el desarrollo de muchas de estas informaciones sea fructífero y pueda arrojar luz al interés noticioso de los dominicanos. Así que algunas van a estar produciéndose o aclarándose posiblemente temprano mientras estemos llevando a cabo este espacio. Mire, la protesta del día de ayer, solamente voy a decir, además de que la protesta es un derecho ciudadano y de que yo creo que bien vale la pena que cada grupo político, cívico, de cualquier orientación, aproveche las circunstancias. No es malo aprender a surfear la ola, no es malo, yo no veo en eso nada negativo. Cada quien trata de colocarse como mejor puede. Aquí hay grupos de otras ascripciones ideológicas que han aprovechado otras situaciones para salir a hacer sus marchas y hacer sus movilizaciones mientras no haya una obstrucción a los derechos de los demás o la misma sea regulada, incluso con la presencia de la Policía Nacional. Bueno, pues no está mal. Ahora bien, quiero aclarar un par de cosas, sobre todo por algunos de los grupos que allí participaron. Quien metió a la República Dominicana en la ONU, oh sorpresa, fue Rafael Leonidas Trujillo. La República Dominicana firmó la Carta de San Francisco y fue representada entre otras personas por la señora Bernardino feminista de agua dulce, porque era feminista de agua dulce en el sentido de que no está mal de que ella y otras más lucharan porque se igualara el derecho al sufragio de la mujer con el hombre en ese momento. Creo que eso era bastante justo. El problema es que además de lo poco que podía servir sufragar, votar cuando no se elige a nadie, cuando de antemano ya están decididos los resultados, la señora Bernardino fue una trujillista de pro y la señora Bernardino fue una beneficiaria como su hermano y otros más de la dictadura. Que es muy fácil desde mi óptica y desde mi contexto actual criticar a los que fueron trujillistas cuando trujilló. Es verdad, yo siempre he dicho eso, que yo juego con ventaja en este campo, pues cierto, pero yo no puedo devolver el tiempo, yo no tengo acceso a la máquina del tiempo y si lo tuviera, lo usara para la lotería, no lo usara para eso. Créanme, lo tengo muy claro, tendría mis prioridades muy claras en lo que pudiera ser. Ahora bien, el discurso con respecto a la Organización de las Naciones Unidas no puede tampoco circunscribirse a la idea de que la pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas es algo como quitarle la tapa a un refresco y como mucha gente me ha sugerido y me ha preguntado en estos días, gente buena, gente yo creo que con el debido interés y que ha preguntado incluso que por qué estamos en esa organización, que por qué pertenecemos a ella, que cuál es el beneficio de la República Dominicana y yo simplemente le contestaría. ¿Cuál es el precio a pagar? Y si alguien lo sabe, puede, por qué no, contestárnoslo en estos micrófonos, en el teléfono, en cualquier tipo de República en la que participemos. ¿Cuáles son los beneficios que han tenido los países que en algún momento decidieron aislarse de la comunidad internacional? Señores, no se puede querer al mismo tiempo lo que dos extremos producen. Yo creo que es importante la protesta de ayer, manda mensajes como mandan mensajes las declaraciones de autoridades, como mandan mensajes la fortaleza con la que la clase que gobierna o la que aspira a gobernar o a volver a gobernar o alguna vez a gobernar mande mensajes claros a los actores internacionales que están en el país y que han estado aquí en algún momento. Ahora bien, no caigamos en creencias, en supersticiones intelectuales y una superstición intelectual es la idea de que toda pertenencia a un organismo internacional es una entrega absoluta de la soberanía y de que la pertenencia a organismos internacionales es de alguna manera una especie de complicidad con el mal absoluto. La ONU no es hoy lo que fue ayer, eso es cierto. Y yo soy el primero que ve en estos micrófonos hablado de la crisis del multilateralismo. Los organismos multilaterales están pasando posiblemente su peor momento de credibilidad de la historia. Es uno de los momentos donde en Europa más posiblemente movimientos euroescépticos han estado ocurriendo y que conste que en la Unión Europea sí hay una excepción importante de soberanía en muchos aspectos. Existe el Tribunal Europeo, Banco Central Europeo, el tema de los aranceles y de las aduanas, el movimiento de personas dentro del espacio exchanging, incluso en esa organización que dio verdaderos resultados positivos, sobre todo en su inicio, cuando era una unión económica, el Benelux, la EFTA, el Mercado Común Europeo, el Mercado del Hierro y el Acero, entre muchas otras organizaciones de libre comercio que se fueron ensayando y que fueron claves para la reparación de las economías europeas tras la posguerra. En ese sentido, la ONU también cumplió en su momento un rol importante intentando mediar en la Guerra Fría entre dos polos claramente opuestos y dispuestos en muchos casos a llegar al campo de batalla, sino de manera directa entre las potencias principales, al menos a financiar esas guerras proxy, esas guerras subsidiarias, hasta que se derramó muchísima sangre en el mundo entero. Las guerras en África, en Asia, incluso en América, a través de las guerrillas y su enfrentamiento con los estados principales de América Latina fue muy importante. Ahora bien, el mundo como lo conocemos no es el de hace 60 ni 70 años. Hoy por hoy se necesita, de la misma manera que un ciudadano, lo natural es que tenga acta de nacimiento, cédula, que para manejar un vehículo saque una licencia de conducir, que si tiene armas de fuego tenga una licencia de porte y tenencia. De la misma manera que hay que ser copartícipe de este tipo de ordenamiento legal, en algunos países es distinto y en algunos países algunas de las cosas no existen, otras sí. En el mundo internacional que nos tocó vivir encontramos una organización, una serie de acuerdos y de pactos como son la pertenencia a la Organización Mundial de Comercio, como es la pertenencia a la UNESCO, como es la pertenencia a la UNICEF, como es la pertenencia a una serie de organizaciones que todas en algún momento cumplieron un rol importante a la FAO, que es la Agencia para la Alimentación. Que al día de hoy vemos con otros ojos, con otra lupa, este tipo de organización que cuestionamos, como se cuestionó en algún momento desde la alta política norteamericana, el propio financiamiento de estas organizaciones y la forma en la que algunos países han aprovechado los, digamos, los reglamentos internos para entrar a consejos como el de los derechos humanos, que está lleno de tiranías, que está lleno de países que son los peores ejemplos del mundo en materia de derechos humanos, pero que aprovechan su condición de potencia regional o de prosperidad petrolera o de influencia en determinados casos para adentrarse en esos consejos. La realidad es que podemos tener un gran escepticismo, y lo tenemos, con respecto a las organizaciones multilaterales. Pero la República Dominicana, el mismo país que defendemos su economía, su avance como séptima economía de América Latina, el mismo país que defendemos su condición de potencia turística a la segunda de América Latina, el mismo país que pretendemos conecte con el mundo al momento de generar la posibilidad de exportar bienes y servicios y de importar los mejores productos de calidad para nuestros ciudadanos, no es un país que pueda tampoco cerrarse a la participación en el concierto de naciones. Lo que hay que hacerlo es de manera inteligente. Lo que hay que cuidar es que instituciones como la Cancillería del país, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga el manejo adecuado y que la política externa, tanto en términos consulares como en términos de los representantes que son los embajadores, se haga con racionalidad y con un criterio de objetivos claros de lo que debe lograr la República Dominicana. De eso se trata. Vámonos a la pausa y cuando retornemos en este lunes, lunes 25 de marzo, estaremos dando inicio a la ronda de comentarios de nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Usted mantenga la sintonía porque ha arrancado nuestra programación especial también de la Semana Santa 2024. Llévatelo cundo. Llévatelo. 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 Gracias por ver el video.